No hay plazo que no se cumpla. Este sábado habrá una nueva cuenta pública y aún hay promesas pendientes desde el último discurso del 21 de mayo de 2015. Eso según los datos entregados en las publicaciones de la Fundación Ciudadano Inteligente. Ejemplo de ello es lo ocurrido en vivienda. En relación a esa promesa, solo hay un 40% de avance porque la iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional desde el 15 de marzo de este año. Y enviaremos un proyecto de ley que permita al Estado captar una mayor parte de la valorización de los terrenos asociados a su propia acción, porque lo único que corresponde asegurar es que el crecimiento de las ciudades vaya en beneficio de lo colectivo. Y en salud también se anunció una interesante iniciativa. Y durante este año propondremos a consideración de este Congreso Nacional un proyecto de ley mejor y más equitativo que perfeccione el sistema de seguro de salud privado. En un tema tan relevante como salud hubo un 0% de cumplimiento, porque actualmente no hay proyectos de ley que correspondan a esa promesa. Lo mismo ocurre con una propuesta de desarrollo social destinada a mejoras en el área de discapacidad. Y durante este año enviaremos a este Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Discapacidad. También 0% de cumplimiento porque no se encontraron iniciativas al respecto, aunque el Ministerio de Desarrollo Social anunció que el proyecto debe ser ingresado en el transcurso de este periodo presidencial. Y con los pueblos indígenas tampoco se avanzó al 100%. Desde que asumimos hemos dado voz a los pueblos indígenas, llevamos a cabo diferentes procesos de consulta previa, siendo especialmente relevante el que crea el Ministerio, por un lado Asuntos Indígenas y por otro el Consejo de Pueblos Indígenas. Ambos proyectos serán enviados a este honorable Congreso Nacional durante el último trimestre de este año. El proyecto de ley relacionado al Ministerio de Pueblos Indígenas se retiró el 11 de mayo y el de Consejo de Pueblos Indígenas tiene un 40% de avance porque está en el primer trámite constitucional. Ahora comenzará la segunda etapa del gobierno con tantos desafíos como los ya existentes.